Amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles cómo montar correctamente el disco de embrague. Generalmente, montar el disco de embrague es una tarea que a veces se pasa por alto y tiene consecuencias graves, porque si se monta de forma incorrecta, termina dañándose a los pocos kilómetros de instalado. Entonces, tenemos que tener cuidado para poder hacer ese trabajo correctamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el lado del volante y cuál es el lado de la transmisión. Entonces, nos vamos a valer de plato de presión, que es el que tengo acá. Entonces, de este lado del plato de presión queda el volante. Y de este otro lado queda la transmisión o caja de transmisión. Los discos de embrague son bastante similares de uno y de otro lado. Y como pueden darse cuenta, pues uno a primera vista no sabe exactamente qué lado debe montarse sobre el plato de presión, de esta manera o de la otra. Los constructores de los embragues han diseñado un mecanismo y nos han indicado en bajo relieve qué lado corresponde en este caso al disco de embrague. En este caso tenemos una leyenda en bajo relieve que dice Flywheel Sight. Flywheel es el volante del motor. Entonces, en este caso, como les decía, de este lado, como queda el volante, de este lado, entonces esta cara debe apuntar hacia el volante. En algunos discos de embrague no se tiene esta leyenda de Flywheel Sight. Si no se tiene del otro lado una leyenda que dice Gearbox Sight. Gearbox es la caja de transmisión y en este caso, digamos que fuera este el caso que este disco de embrague tiene la leyenda en este lado que diga Gearbox, entonces tenemos que apuntarlo hacia la transmisión que es de este lado, ¿sí? Y de esta manera, pues, se monta adecuadamente y correctamente el disco de embrague. Como pueden darse cuenta, si se ve de perfil, tenemos que hay una pequeña diferencia. Esta parte es más elevada, por unos 7 o 8 milímetros, a diferencia de este lado que es prácticamente plano. Bueno, es verdad que se puede montar el disco muy fácilmente de una u otra manera, a veces puede pasarse por alto cuando no se tiene experiencia y montarse incorrectamente. Por ejemplo, si este lado que es el lado de la caja de transmisión lo puedo poner hacia el volante, sí, es verdad que se puede poner, puede funcionar, pero el plato, perdón, el disco de embrague termina rompiéndose o simplemente estas partes pueden entrar luego en fricción, cuando se calienta y se dilata, puede entrar todo en fricción con los pernos del volante y producir ruidos que conllevarían simplemente a que tenemos que desmontar nuevamente todo el embrague y poner correctamente. Entonces, ya saben perfectamente cómo identificar cuál es el lado del volante del motor con la palabra flywheel, size se refiere al lado del volante o en el otro caso, hay marcas que determinan o etiquetan del lado de la transmisión como gearbox. Les estoy dejando en el video cómo se escribe correctamente cada uno de los términos para que los puedan identificar. Luego de que hayan ubicado correctamente el disco de embrague, tienen que poner los pernos diametralmente y evidentemente tiene que estar muy bien centrado el disco de embrague antes de realizar el ajuste de todos los pernos. Para realizar el ajuste tienen que hacerlo en diagonal para que quede correctamente entallado todo el disco de embrague sobre el volante y todo el mecanismo quede correctamente montado. También deben reemplazar los rodamientos y engrasarlos en caso que sea necesario. Bien amigos de mi canal de YouTube, ya con esto les he dado todas las pautas principales para que puedan montar correctamente el disco de embrague y realizar un buen trabajo en lo que es el cambio de embrague. De esta manera van a tener un embrague que durará 150.000 kilómetros. Si lo hacen inadecuadamente, sin prestar atención a estos detalles, posiblemente el embrague dure 10.000, 15.000 kilómetros o hasta menos si es que hay un error garrafal, un error monumental que destruya el plato o bien el disco de embrague y simplemente tengamos que hacer una reparación a los pocos kilómetros de haber hecho un cambio. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbase a mi canal. Nos vemos, hasta la próxima.